Ella ya no quiere parar Dice que le gusta mi voz Dice que me quiere bailar Desde las 5 hasta las 2 Ella ya no quiere parar Dice que le gusta mi voz Dice que me quiere bailar Desde las 5 hasta las 2 Ella ya no quiere parar Dice que le gusta mi voz Dice que me quiere bailar Desde las 5 hasta las 2 Ella ya no quiere parar Dice que le gusta mi voz Dice que me quiere bailar Desde las 5 hasta las 2 Y yo con gusto le enseñaré Como pronunciar mi nombre Yo voy a donde quiera solamente ti Te voy a proteger con la fuerza de mi nombre Pero no puedo ver si todavía te me escondes Baby quiero encontrarte, solamente di donde Sé que te gusta que la gente grite mi nombre Nena vas a aceptar que siempre seré tu hombre Porque amarme a mí es lo que te corresponde Ya no me puede cambiar, trae las miradas de todo el lugar Me llama y pregunta si voy a llegar Me pesa y pide no le vaya a fallar Y no voy a fallar, es más ni tengo que buscar Y ha bloqueo a las otras de mi celular Me cuida pues a veces hoy uno le estará La puta un letrero de no molestar El otro la trata mal Y no se lo hace igual Conmigo está criminal Sin ropa lo minimal El otro la trata mal Y no se lo hace igual Conmigo está criminal Sin ropa lo minimal Ella ya no quiere poner Dice que le gusta mi voz Dice que me quiere bailar Desde las 50 a las 2 Ella ya no quiere parar Dice que le gusta mi voz Dice que me quiere bailar Desde las 50 a las 2 Y yo sabe que una estrella como ella en ningún lado la puede encontrar Trate de buscar otras mujeres pero baby no hay de tu calidad Sé que conocerte en diciembre Eso para mi nunca fue casualidad Cuando me ve ella se pone nerviosa porque la loca mi respirar Mi respirar Le respiro y se pone a volar Dice que no la habían besado igual Y su cuello en su debilidad Se molesta si salgo por fumar Se para y quiere que yo la vea bailar Y mañosamente de lejos con su amiga ya bonito se pone a perrear Que no quieres amor lo respeto Pero pide que te lo haga lento Ya contigo yo me siento adentro Me lleva el viento a esos movimientos No me importa otro mensaje de texto Si no es el tuyo baby no contesto Que no hablo tras eso es cierto Siempre habrá amor ten en cuenta eso